Y a nosotros el imputado por la muerte de Jessica, Julián Materia, nos hace una causa por coacción, por reclamar justicia por la muerte de nuestra hija, al ver tanta impunidad que se hizo en instrucción y durante el proceso de la causa de Jessica. Bueno, a raíz de eso se hizo una causa por coacción, que habíamos sido sobresedido en varias instancias y bueno, después de seguir apelando y apelando, la Cámara 1 decidió que tenía que ser debatido en un juicio oral y la jueza correccional número 1, Jorgelina Camadro, nos sentencia con dos años de prisión en suspenso, que hoy, bueno, fue revocada por la Cámara de Apelaciones Nº 2, por fallo unánime. Así que bueno, considera, después de cuatro años tuvimos la primera noticia por parte de la justicia de Mar del Plata, en donde, bueno, realmente vemos que la palabra justicia realmente se parece un poquito a lo que es, ¿no? ¿Un primer paso? Sí, es un primer paso, en donde, bueno, que estamos viendo que todo puede ser, que podemos seguir empezando a creer en la justicia y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir de pie, gracias a la prensa, a toda la gente que nos apoya y al sentido común de una sociedad entera que vio esto como algo normal y justo, ¿no? Había sido un fallo injusto, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente, sí, sí, contá vos lo que quieras expresar, que está bueno que hoy puedas decir. No, lo que pasa es que en realidad nosotros nos expusimos al juicio oral porque sabíamos que en un momento nunca habíamos cometido un delito. Simplemente estábamos manifestando el pedido de justicia por el caso de Jessica. Pero bueno, lamentablemente la familia Materia, Julián Materia, con los recursos, él pudo llevarnos a juicio como particular damnificado y fue la primera vez que se hizo un juicio sin representante fiscal porque la fiscal a nosotros en primera instancia nos había absuelto. Así que bueno, como dice Gustavo, nosotros tenemos ahora mucha esperanza en que el juicio de Jessica alguna vez se pueda llevar a cabo y bueno, que los responsables paguen con lo que tienen que pagar, lo justo. Nosotros nunca pedimos ni más ni menos, siempre pedimos que se le hiciera un juicio oral a Julián Materia por la muerte de Jessica y a Piccoli, a Patricio Piccoli y que la justicia hiciera lo que tenía que hacer, nada más que eso. Gracias.